El índice glucémico es una medida que nos indica la rapidez con la que un alimento que contenga hidratos de carbono va a elevar el nivel de glucosa en sangre después de que nos lo comamos. Aunque es útil, pues este índice glucémico tiene sus limitaciones, ya que no considera la cantidad de carbohidratos que realmente comemos o tomamos con una comida estándar o una comida tipo. Por ejemplo, algunos alimentos pueden tener un índice glucémico alto, pero la cantidad de carbohidratos que contienen puede ser tan baja que su impacto real en el azúcar en la sangre sea insignificante. Y aquí es donde entra el concepto de carga glucémica y entra para superar algunas de las limitaciones que tiene el índice glucémico, ya que este método va a evaluar tanto la calidad de los carbohidratos como la cantidad consumida. Se calcula multiplicando el índice glucémico del alimento por la cantidad de carbohidratos netos de la porción en gramos y dividiendo el resultado por 100. Por ejemplo, aplicando esto a los dátiles, si los dátiles secos contienen 36 gramos de carbohidratos y tiene un índice glucémico de digamos 50, la carga glucémica será 18. Los rangos de carga glucémica se considera carga glucémica baja un valor menor de 10, carga glucémica media entre 10 y 20 y carga glucémica alta pues más de 20. Este valor 18 de los dátiles los sitúa en el rango medio, pero es importante recordar que estos cálculos se suponen para comidas completas y yo no sabría si considerar a los dátiles una comida completa. Aun así, se encuentran en el extremo superior del rango medio. Estos rangos se basan en la idea de que deberíamos consumir entre 300 y 400 gramos de carbohidratos por día y asumen además que la resistencia a la insulina no puede revertirse y así es como enfocan la manera de mantener esta digamos condición de resistencia a la insulina con medicación evitando que simplemente la patología empeore en lugar de intentar revertir esta patología. Es muy importante poner estos puntos en perspectiva y compararlos con otros enfoques para entender mejor cómo mantener la diabetes y la resistencia a la insulina de una forma pues un poquito más efectiva. Si tomamos como ejemplo el arroz al consumir los 100 gramos conseguimos 31 gramos de carbohidratos netos con un índice glucémico de 98. Si hacemos la operación anterior y dividir por 100 pues nos da una carga glucémica de 30. Esto coloca al arroz en un rango alto para una comida. Si lo comparamos con los dátiles si comemos 48 gramos aunque es discutible considerar esto una comida completa y aplicamos su cantidad de carbohidratos y su índice glucémico como hemos visto antes obtenemos una carga de 18. Esto es confuso y puede llevarnos a afirmar que los dátiles son preferibles incluso porque no mejores que el arroz pero esto es comparar algo malo con algo un poco menos malo lo cual no necesariamente lo hace bueno. Sin embargo si comparamos esto con un alimento saludable como el aguacate al consumir 100 gramos obtenemos 2 gramos de carbohidratos netos. Si lo multiplicamos por su índice glucémico que es 15 y dividimos por 100 resulta una carga glucémica de sólo 0,3. Esto muestra que aunque los dátiles puedan ser ligeramente mejores que el arroz comparados con el aguacate su carga glucémica es desproporcionadamente alta. En el contexto de la fruta nos surge un tercer problema que es la naturaleza de los carbohidratos ya que no todos los carbohidratos son iguales aunque muchas veces se traten como si realmente fuesen todos los carbohidratos iguales. La mayoría de los carbohidratos que consumimos provienen de la glucosa y la fructosa. Por ejemplo el pan es 100% glucosa no contiene fructosa. En el pan las moléculas de glucosa digamos están unidas como si fueran unas perlas en un collar están unidas unas a otras. Cada molécula de glucosa se une a la siguiente y así forman lo que todos conocemos como almidón. En el mismo instante en que comenzamos a masticar el pan una enzima llamada la milasa que se encuentra en la saliva comienza a descomponer estas cadenas liberando glucosa rápidamente al torrente sanguíneo lo que explica el alto índice glucémico del pan que es de 75 pero el azúcar de mesa es diferente está compuesto en un 50 por ciento por glucosa y en el otro 50 por ciento es fructosa esto lo he repetido muchísimas veces durante todos los años que vengo digamos intentando haceros comprender la necesidad de dejar de consumir azúcar. Pues bien cuando consumimos azúcar estas dos moléculas la fructosa y la glucosa están unidas en lo que y forman lo que se conoce como un disacárido esto lo que significa es que mientras la glucosa va a elevar digamos los niveles de azúcar en sangre la fructosa sólo va a ser procesada por el hígado. Esto lo que hace es demostrarnos la complejidad y la diferencia que hay entre los diferentes tipos de carbohidratos y en cómo cada uno de ellos va a afectar a nuestro cuerpo. Es muy interesante ver cómo la fructosa actúa en nuestro cuerpo de manera digamos parecida a cómo lo hace el alcohol. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que si consumimos una cantidad importante igual que nos pasa con el alcohol este sólo puede ser procesado por el hígado la fructosa también sólo puede ser procesada por el hígado en grandes cantidades y este procesamiento rápido lo que hará es sobrecargar al hígado que convertirá la fructosa en grasa e iniciará un proceso de infiltración grasa en el hígado antiguamente sólo las personas que abusaban del alcohol desarrollaban hígado graso hoy en día la mayoría de los casos de esta enfermedad se deben al excesivo consumo de fructosa lo importante que necesitamos entender en este contexto es que la cantidad total de carbohidratos está relacionada con la cantidad total de insulina que será necesaria para que podamos procesar estos carbohidratos en nuestro cuerpo el segundo factor más importante es la cantidad de fructosa que consumimos como hemos visto la fructosa actúa de una forma parecida al alcohol y es un factor importante en el desarrollo de hígado graso y resistencia a la insulina el tercer factor a considerar es el índice glucémico un índice glucémico alto provocará fluctuaciones importantes del azúcar en la sangre lo que añadirá un problema más aunque no sea el principal es algo que deberemos tener en cuenta un cuarto factor que muchas veces se menciona cuando se trata de controlar los niveles de glucosa es la fibra ya que la fibra no se absorbe y lo que hace la fibra es ralentizar la digestión y la absorción de los alimentos vamos a ver un ejemplo para ver cómo funciona esto